porque hay bien, porque piste computando que se les boten Bota, bota y bien, porque piste computando que se les boten Con un pistol G, porque piste el deputado de yo quiero tener Con un pistol G, porque piste el deputado de yo quiero tener Con un pistol G, porque piste el deputado de yo quiero tener Un hombre diferente y bien inteligente Que ayuda a la gente a poblar a los niños y a los envejecientes Que siempre nos ha demostrado que el hombre es capacitado Y que no van a representar en la cámara Diputado que de abajo viene y por ese capo ya lo que conocemos a Víctor no no puede salir malo Que de abajo viene y por ese capo ya lo que conocemos a Víctor no no puede salir malo Con Víctor, sí, eh, porque Víctor diputado que yo quiero tener, eh Con Víctor, sí, eh, porque Víctor diputado que yo quiero tener, eh Lo voy a votar por Víctor, mi hermano, porque se acaba que un buen diputado No, 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 no es caso de que me engañe, se van todos pa' fuera Sí, 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 porque Víctor diputado que vamos a apoyar aquí, eh Vota, vota, yeah, porque Víctor diputado que queremos tener, eh Vota, vota, yeah, porque Víctor diputado que yo quiero tener, eh Yo voy a votar por Víctor, mi hermano, porque se acaba que un buen diputado No, 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 no un hombre diferente y bien inteligente que ayuda a la gente a pobre raro y que es un perciente que siempre ha demostrado que el hombre es capacitado y que no va a representar en la campaña del imputado que ya va a jugar y por hacer que aburriamos que todos somos nosotros y todos somos nosotros y todos somos nosotros y todos somos nosotros y después estoy imputado de lo que yo tengo conmigo y conmigo voy a venir a imputado de lo que yo tengo no voy a portar para ti pero el municipio pide asunto, todo el mundo grita el municipio pide asunto, todo el mundo grita que se larga la vida porque va a pagar la alcaldía se siente sacar a la vida porque va a pagar la alcaldía ¿sabes de con que se está? ¿por qué vamos a ganar? ¿sabes de con que se está? ¿por qué vamos a ganar? ¡Vámonos para la calle con Serrata! ¡Vámonos para la calle con Serrata! porque en febrero ¡Vámonos para la calle con Serrata! 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 ¡Vámonos para la calle con Serrata!